¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a S.M.A.N.R.A.P.T.O.R. Me voy a pisos y sentí de arácnido En el me ha dado Un sniper nomás ¿Cómo voy a hacer yo con un sniper? No me pregunten cómo es eso No me pregunten Hay mucho gusto yo me voy ¡No le dispares a Tom Holland! ¡Hola! ¡Gracias por la kill compañero! ¡No grande! Me la dejó nada de vida la llama No tengo que ir a ganar el arma ¡Hola! ¡Eso es! ¡Mórete tus ojos! ¡Eso es! 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 ¡Qué guión! ¡Eso es! ¡Salvada y piquísima con triunfo! ¡Salvada y piquísima con triunfo! ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? ¡Pobrecito! ¡Chao! ¿Por qué la gente cada vez es más spamera? ¿A que no tienes escudo? ¡Discúlpame, brother! ¡Es que no soy yo, eres tú! ¡O sea, no eres tú, soy yo! ¡Ah, ya! ¡Discúlpame! ¿Squadme? ¿Cómo dice eso? ¿Squadme? En cualquier momento me pudo haber dado un snipe y así... ¡Pah! ¿Es que trae arma trae o no trae arma? ¡Sí me notaría que no tenía! ¡Sí me notaría que no tenía arma! ¡Muere! ¿Oma? ¡No sé qué acaba de pasar! ¡Hola! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Qué chido! ¡Ah, espérense! ¡Ah, que hay dos! ¡Bueno! Crackeado Crackeado chat Así dirían los de Twitch Pero yo no hago directo en Twitch Todos los días como dirían los youtubers Los youtubers Los de youtubers ¿Por qué a estas alturas ya todo A la policía ¡Oh! ¡Tengo un fusil hermético! Hay balazos por... Me sigo cerca los balazos Hielo Esteban que tenga que matarte Sería una pena que viniera un Esteban a matarte Concentrarme un balazo ¿Vi balazos? ¿O nada más andaban consiguiendo materiales? ¿Cómo me di un balazo y no me caí? Toma 31 a la cabeza ¿Yo? Ok ¿Quieres jugar así? Ok Está bien ¿Por qué hiciste jugar así? ¡Te lo voy a advertir! ¡No huyas plato! Plátano ¿Por qué le iba a decir plátano? ¿Por qué le iba a decir plátano? ¡No huyas midas! ¡El malvado plan de midas! Ha finalizado Yo no jugué en las épocas Donde la SCAR Era natural Encontrarla No me digas Te va a ver ¿Qué hacía alguien ahí? Te suscribí ¿Quién andaba haciendo un skybase ahí? Te suscribí ¿Quién andaba haciendo un skybase? ¿Cómo no se peta tío? Yo creo que tenía una pizza Yo creo que tenía una pizza Pero no sé ¡Guáchense esta! ¡Guáchense esta! ¡Uuuu! ¡Manzana! Tenía corona Esta tengo que ganar Ahorita meted yo Voy a comer la pizza ¿Es en serio, brother? Toma No estás Muy, muy, muy bien Muy bien, muy bien Eres, eres Eres Bumper Consultora Muy bien, muy bien ¿Cómo les hace esto? Pero quiero un duelo honorable, brother No Me dejo de mover, eh Me dejo de mover No, yo no me paro de mover No, yo no me paro de mover Ni te lo creas Que voy a hacer eso Ni creas Ni creas, brother Ni creas No, me mata Me mata Me mata Me va a matar Bob Me va a matar Bob el constructor ¿Qué te parece, Bob? ¿Qué te parece, Bob? ¿Duelo honorable? ¿Qué te parece, Bob? ¿Qué te parece, Bob? ¿El constructor? ¿Te vamos al duelo honorable o qué? ¿Te vamos al duelo honorable? No te cures, brother No te cures ¿Qué está ahí? No, si está Sí, sí, sí está Sí, sí, sí está ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? De vida Bob Bob el constructor ¿Te vas a quedar sin piso, Bob? ¿Qué vas a hacer? Esteban, no estás en zona, Bob. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir que va a ganar Esteban? ¡No! Me mata. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡No! ¡No! ¡No!